Vamos a comenzar una nueva receta para nuestro crecimiento del cabello. El cilantro es una de las plantas que fomenta el crecimiento del cabello. Tanto sus hojas como sus raíces son de gran ayuda para este propósito. Hola, hola a todas. Bienvenidas al reto crecimiento 2019. El cilantro tiene 11 componentes de aceites esenciales, 6 tipos de ácidos, incluido el ácido ascórbico, conocido como la vitamina C, minerales y vitaminas. Cada uno de ellos tiene una cantidad enorme de propiedades beneficiosas y para ello el crecimiento del cabello y la prevención de la caída del mismo. La pérdida de cabello puede producirse debido a que los folículos pilosos se encuentran debilitados por un desequilibrio hormonal y estrés, además de una dieta inadecuada. Nuestro próximo ingrediente que vamos a utilizar es la raíz de jengibre. El jengibre tiene como compuesto activo los injeroles que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación de la sangre hacia toda la parte del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Esto contribuye a una mejor nutrición de los folículos pilosos y por lo tanto a un mayor crecimiento de la hebra capilar. Los injeroles también tienen efecto antioxidante y de ahí que ayuden a neutralizar la acción de los radicales libres y evitan el daño de los folículos y la hebra capilar. En muchísimos casos esta es la razón por la cual nuestro cabello crece lentamente o se quiebra con facilidad. Procedo a rayarlo con todo y cáscara porque sin duda alguna ustedes verán que a la hora de que lo estoy rayando la cáscara es la que queda de exceso junto a con algunas de esas raíces que nos van a ayudar después a sacar un poquito más de zumo. Como pueden ver aquí tenemos ya el zumo extraído y de esta forma rápida continuamos con nuestro video. De la misma forma van a utilizar el gel de aloe vera o la sábila, la van a cortar y van a extraer el gel de la mayor forma que a ustedes se les sea muchísimo más fácil tratamiento para hacer crecer el cabello muchísimo más rápido. Nuestro tercer ingrediente es el infaltable gel de aloe vera o gel de sábila. Muchísimas de ustedes conocen sus propiedades súper numerosas para el crecimiento del cabello y es por eso que siempre lo van a ver habitual en este reto crecimiento porque es uno de los que mayor condiciona nuestro cabello, ayudan al folículo piloso, nuestro cuero cabelludo y nuestra hebra capilar. Esto nos permitirá muchísimo acondicionar siempre nuestro cabello, a mantener la hebra capilar muchísimo más suave y mucho más elástica. Y procedemos a mezclar todos nuestros ingredientes en una licuadora. Esto nos ayudará muchísimo a que se triture muchísimo mejor o si deseas hacerlo en un mortero te vendría también perfectamente. El cilantro es conocido para prevenir la caída del cabello y vigorizar las raíces para el desarrollo de un nuevo cabello. Este es el resultado que tenemos de la mezcla licuada. La pasamos por un colador o por una media de nylon y vamos a obtener esta mezcla que ven aquí. La puedes agregar directamente al cuero cabelludo con un peine, con la yema de los dedos o la puedes agregar en este aplicador de algún tinte vacío. Y lo importante de este tratamiento es que debes hacer abundantes masajes en el cuero cabelludo aproximadamente mínimo 5 minutos. Vas a masajear muy pero muy suavemente cada uno de esos folículos para que el producto penetre muchísimo más y se active toda la circulación sanguínea para que pueda tener un efecto. Posterior a esto, colocar un gorro plástico en tu cabello por aproximadamente 20 minutos. Esto ayudará muchísimo más a abrir nuestros folículos para que el producto logre su efecto. No olvides que puedes suscribirte en este canal, allí en el botoncito rojo. Dale click a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. Voy a utilizar mi champú de cebolla preparado semanas atrás. Si no lo has visto, te invito a que lo veas por acá arribita. Estoy utilizando un aplicador sobre el champú para que no salgan grumos. Vamos a aplicarlo en nuestro cuero cabelludo dando masajes. Aquí voy a estar utilizando este tratamiento profundo de brotes de bambú. Es un producto brasilero totalmente liberado para fortalecer el crecimiento del cabello. Si no has visto esta reseña, te invito a que la veas por acá arribita o debajito en la cajita de información. Esto lo dejo actuar por aproximadamente 5 minutos y comienzo a desenredar mi cabello con un peine de dientes anchos. Como pueden ver, pasa automáticamente súper suave. Este tratamiento de bambú, además de que ayuda a fortalecer el crecimiento del cabello, te ayuda muchísimo a dar una súper hidratación capilar. Esto es lo que hago habitualmente cuando estoy haciendo el reto crecimiento. No solo es aplicar mascarillas para hacer crecer el cabello, sino también aportar nutrientes beneficiosos en tu hebra capilar que siempre la mantengan hidratada. De eso se trata cuando hacemos un reto. Llevar a cabo una hidratación, una nutrición e incluso una reestructuración capilar de la hebra que va creciendo. Esta es la cantidad de cabello que me está saliendo. Como ven, ha sido muy poca cantidad después de haberme desenredado el cabello, lo que quiere decir que lo que estoy realizando está funcionando. No olvides suscribirte en el canal, darle like a este video para seguir inspirándome en crear contenido para ti. Y nos vemos hasta el próximo domingo después de mediodía. No olvides que puedes seguirme por Instagram, arroba recuperando mis risos. Hasta pronto. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.